Con el tiempo sería el quedo de la selección uruguaya, dos años después estaría en el Mundial de México 86. Aquí Almeida, que en su brillantísima carrera nunca pudo jugar un Mundial por Paraguay. Almeida se nacionalizó Paraguayo en 1973. Alves que saca, partido vibrante, 10 contra 10. Ya estamos en el segundo tiempo, Ramón Ángel Hicks se escapa. Remata con pierna derecha afuera. Miren a Hicks, gran jugada, supera Almeida, ángulo casi imposible. Golazo, en el palo y gol, gol de libertad. Espectacular gol de Ramón Ángel María Hicks. Un golazo sensacional. Arco sur del Defensores del Chaco. La cámara está en la antigua zona de las populares. Qué golazo de Ramón Ángel Hicks. Tantas cosas se dijeron de este partido. Era una época en la que también, hay que decirle, se jugaba mucho fuera de la cancha. Y naturalmente todos murmuraban que libertad iba a entregar el partido, que Olímpia lo iba a ganar fuera de la cancha, y goza por el estilo.